Bueno, aquí vamos. YouTube me dice que tengo que hacer un video para... ¿Cómo podría decir? Para que ustedes se hagan miembro del canal. Y yo no sé qué decirles, señores. Sí, esa es la verdad. ¿Por qué ustedes quisieran hacerse miembro de mi canal? Bueno, eso tienen que decidir ustedes, no yo. Y me dicen que qué yo puedo ofrecer para que ustedes se hagan miembro del canal. Tampoco sé. Eso nos va a tocar buscarlo en lo que ruedan y ruedan nuestros videos en YouTube. Pero bueno. ¿Qué puedo ofrecer? Contenido. Cuando estoy a Buri y cuando no tengo nada que hacer. Pero ahora, ¿por qué usted desearía estar en mi canal y hacerse miembro? Bueno, eso depende de usted. No de mí. Pero bueno, nada. Te invito a hacerte miembro. Y acompañarme. Sí, sí. Acompañarme. Aunque todavía no sé cómo activar esta pachanga. Mira, nos vemos pronto. ¿Ok? ¿Ok? Quándo? Gracias por ver el video.